Señorita, creo que se le cayó su dinero Ay, qué despistado Muchísimas gracias No, 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 ese dinero es mío Se me cayó del coche No, es mío No, 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 es mío A ver, ¿cuánto dinero hay aquí? 350 Son 2.000 No, 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 no Pero en serio es mío Yo, en serio, yo ahorré mucho tiempo para tener ese dinero ¿Y ahora qué voy a hacer? No lo sé, señor, pero sin pruebas yo no le puedo dar ese dinero Lo siento mucho ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo por no saber contar ¿Y ahora qué le voy a dar de comer a mi familia? Lo siento mucho, señor Mire, yo creo que no tenía tanto dinero Tiene razón Esto es suyo Debe habersele caído del coche Sí, 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 tiene el mismo color ¿Ya ve? ¿Ya ve? Muchas gracias, señorita ¿Ya ve? Pero, señorita, yo vi que se le cayó a usted Lo sé Pero se nota que lo ha necesitado mucho más que yo Y si puedo ayudar, lo voy a hacer Bueno, que tenga un buen día Igualmente Déjeme ayudarlo No, no Deja mis cosas No, no De ahí Ya, ya, suelta Quítate Señor Su billete Hermano Dame diez de tus mejores panchos No, no Dame quince Y gaseosa también ¿Ya? A ver, a ver, un momentito ¿Tienes para pagar, Paco? Dame, dame con todas las cremas Pero rápido Vamos Señor, señor ¿Qué quieres, niña? ¿Tú otra vez? Oye, no me sigas, ¿ya? Yo soy malo Yo puedo hacer cosas malas ¿Ya? Anda ¿Qué pasa? Yo no pienso compartir mis panchos, ¿ah? Son veinte dólares, Paco Es falta de confianza Y atención al cliente Ya, acá está Espérate Por acá estaba No, no, no Por acá estaba No te preocupes Yo tengo plata Mira, mira Yo ya sabía Encima te haces al tonto Caramba Deja de hacerme perder el tiempo Y ve Señor, señor ¿Qué quiere, niña? Le quería decir Que se le cayó su dinero Ay, niña Discúlpame Yo no te quería gritar No se preocupe Mi mamá me enseñó Que hay que ser buenos Con los demás Yo sé que usted Es una buena persona Ay, qué linda, niña Oye, mi cartera Paco Siempre me hace lo mismo Asustaste, Paco Oye ¿Qué andas haciendo, Jota? Mira lo que me acabo de comprar, pues Oye, no, Jota Eso no es tuyo No, no, no Anda, devuélvelo ¿Quién dice eso? Pues yo digo ¿Quién eres tú, pues? No, no, no Anda, devuélve eso Eso no es tuyo ¿Lo vas a entregar, o qué? Tranquilo Tranquilo, Jota Eso no es para tanto Oye, mira ¡Ey! Así ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! 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 Tenía un paso montañas Y apareció de la nada Y me agarró la cartera ¿Y qué color era la cartera? Marrón ¡Es él! ¡Señor, agárrelo! ¡Agárrelo, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Yo no fui ¡En serio! Esta vez yo no fui Yo solo vengo A devolver la cartera Yo la recuperé ¿Sí? ¿Me quieres engañar Como la otra vez? ¡No, no, no! ¡En serio! El verdadero nabrón Está allá Se llama Jota ¿Sí? Y si no va rápido Se va a escapar Está en el parque, jefe ¡En serio! Aquí está todo Muchísimas gracias De verdad No, no, no se preocupe, señorita Lo menos que puedo hacer Después de que le metí sobre el dinero ¡Señor, señor, señor! Está bien ¿Quiere que llame a una ambulancia? ¡No, no, no! No tengo plata para la curación No se preocupe Yo lo puedo ayudar Muchas gracias ¿Aló? Una ambulancia, por favor Gracias La ayuda ya viene en camino Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto De manera negativa